Tiene tormentas en la boca Los días que quiere cantar Su voz sonaba tan bien Como meter la cara en agua Su ojo de lluvia es la ventana Y quiero todo el día estar Metido en su cara mirando el cielo explotar Una canción roja para vos Porque tus manos entendieron todo Lo que el fuego da y pide para armarse de nuevo Y el miedo a chocar se empezó a desordenar Cuando vi que ya no eras montaña Sino el viento agitando lento Mi sensación de hielo Se empezó a aflandar bajo Las plantas de tu casa Las plantas de tu casa Se empezó a aflandar ¡Suscríbete al canal! 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 chocar se empezó a desordenar, cuando vi que ya no eras montaña, sino el viento agitando lento mi sensación de hielo. Se empezó a ablandar bajo las plantas de tu casa. Gracias por ver el video.